La Copa está a punto de empezar y todos los equipos esperan pasar de ronda. Y está todo listo para arrancar el partido. Modric. Ha conseguido muy bien ese balón. Buena intervención del arquero. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Modric. Necesita compañía. Lo presionan. Otra vez la bocha. Cambia de dueño. Se viene el saque de manos. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Muy bueno el robo de la pelota. ¡Gol! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. ¡Gol! Guarda que viene el cintro. Es buena esa pelota. ¡Y gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Buena pelota por la banda. Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Tapa bien! Y si desde ahí lo clava. Pregunto nada más. Y si lo clava desde ahí. Linda distancia te digo para el tiro libre. Una pelota que pasó cerca. No era fácil. ¡Ojo! Buen tiro libre. Pasó muy cerquita esa pelota. Modric. Se asoman y la ve clara. Y después de la entrada la pelota lateral. ¡Bien! 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 Han logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Enorme la categoría detrás de esa pelota Horrible el centro El arquero sacará desde abajo Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Ahora lo que se viene es un saque de arco Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar el arco Y este gol no va a subir Porque Marito hay fuera de juego Siéntense señores No se levanten, no lo griten Que no vale nada Pácil recuperación del balón Esto parecía FA Después de esta acción El árbitro decidido señalar Ciro libre Modric Ahí va con la pelota cruzada En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Y si viene desde ahí Grón acción para recuperar la pelota Para recuperar la pelota en su área Busca uno en quien apoyarse Y llegó a la pelota y no le costó mucho Se queda con la pelota el rival Ahí va buscando la pierna Ahí va buscando la pierna Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Modric ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Decide reventar la pelota Ahí levanta el balón Alejandro del área Uy, qué mal pase dio El árbitro que levanta el cartel Se van a jugar dos minutos más Grón centro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Separan todo dentro del área Para defender el tiro de esquina Oportunidades no le faltan Para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir Tiro de esquina justo al corazón del área Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto A la oportunidad que tiene Para mandar el centro Lejos se va la pelota Es así como llegamos al final De los primeros 45 El partido está empatado a uno Si queremos explicar el partido Desde lo estadístico Otras 40 Otro Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. Fenomenal. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Esa pelota que va por la banda. ¡Valiosísima intercepción de pelota! Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? ¡Ahí se viene el cinto! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! Llegó la bocha a la área y la rechazan. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Balón interceptado, han completado la jugada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Muy inteligente, metiendo el balón al espacio! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito. Hizo todo y hasta lo definió. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Le sacan encima la pelota, ¿quién va por ella? Llega cortando bien y recupera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ha pegado con un diario el arquero. Le quedan 20 minutos al partido. Se asoman y la ve clara. Ya tiene compañero Circa. Fácil recuperación del balón. Pase largo, demasiado largo. Interceptando el pase. Modric. Y sigue con su magia tocando el balón. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Y este chico no la quiere prestar. Sigue con la pelotita atada. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Buen cintro! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Marito apenas y nos podemos escuchar. El momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. ¡Vaya ambiente! Lindo, lindo el ambiente. Lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. ¡Tapa bien el cintro! Está de más decirlo, este córner es importantísimo. Tiro de esquina buscando el borde del área. Tiene espacio para sacar el cintro. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Esa pelota se va por el costado. Ahí lateral. Modric. Va a girar la pelota para afuera. Está reclamando compañía. ¡Ay, penal! ¡Penal! 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 y convierte el penal ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal en un penal hay un 50 y 50 esta vez ganó el 50 del que patea y por ahora el marcador 3 a 1 Modric esa pelota que va por la banda estaba pidiendo por apoyo y ahí los tiene Muchos oportuno cruce podrán aprovechar este córner a ver tiro de esquina jugando el borde del área ojo Cristo gol un gol que servirá solo para la estadística de poco consuelo para un equipo que ya el partido lo ha perdido de a ratos así llegamos al final del partido ha sido una derrota muy dura después del comienzo de temporada que han protagonizado habrá tenido que doler en serio a a a a a a Gracias por ver el video.